Creed en sus profetas. Miércoles, 13 de octubre, 2021. Gálatas 6. La solidaridad cristiana. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguno estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engañan. Así que, examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Conclusión. Miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. La oración. Capítulo 28. La oración en los últimos días. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. La oración nos ha de salvaguardar hasta el fin. Hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que, a menos que seamos guardados por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Necesitamos preguntar a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. Ni un solo momento podemos estar seguros a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. La vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza. Todos los que entran en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, con esfuerzo y agonía. Porque no entrarán en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Apocalipsis 21-27. Pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad, que fueron una vez honrados por Dios, pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten, abandonan el pecado y se vuelven a su Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. El que declara, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2-10. Formula también esta invitación. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55-7. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Declara, yo medicinaré su rebelión, los amaré de voluntad. Oseas 14-4.